¿Qué pasó señores? Saludos desde mi escritorio para todo el planeta Tierra Y hoy traigo, pues bueno, ese vídeo que estaba yo deseando hacer Llevo ya un tiempo callado, ahí, adrincándome Y diciendo, no voy a hablar, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer Pero es que, uno empieza a escuchar, a escuchar, ver, ver Porque yo soy, aunque llevo poco en esto del YouTube haciendo vídeos Yo soy mucho de ver vídeos de YouTube Y siempre suelo seguir a la misma gente En los mismos temas, videojuegos, yo solamente llevo del fútbol y de los videojuegos Esas son mis dos aficiones Pero, es que, yo me pongo a ver la caja de comentarios De algunos vídeos Yo el otro día nombré a Sassel, hoy lo voy a volver a nombrar Es más, este vídeo, pues, gracias a él Gracias a él, voy a hacer este vídeo Porque, lo que vamos a hacer es Reconocer los cinco síntomas Para saber si eres Nintendero O estás Nintenfermo Así que ¿Qué pasó señores? ¿Qué pasó señores? Vamos a ver si eres Nintendero O eres un Nintenfermo Para empezar, la palabra Nintenfermo Es una palabra que a mí no me gusta Es una palabra fea Es un término despectivo Que usan algunos subnormales Que van contra Nintendo solamente Porque subnormales hay en todos los bandos Pero en el bando de Nintendo los hay Y muchos Para empezar voy a describir lo que es un Nintendero ¿Vale? Un Nintendero Es una persona Que obviamente Ama El trabajo de Nintendo Ama las consolas de Nintendo Los juegos de Nintendo Un Nintendero Un Nintendero flipa Con las cosas de Nintendo Un Nintendero flipa con el click Que hacía la Nintendo La Game Boy La Game Boy ¿Te acuerdas? La Game Boy Que ahora también en el Switch Online Los videojuegos de Switch Online También suenan igual que ese sonido Un click-link Ese click-link Nos trae una nostalgia Un Nintendero es un jugador Más pausado Normalmente De lo normal Porque En la época de los 16-bit Cuando un ceguero Estaba saltando con el Sonic A 200 por hora Un Nintendero Pues Jugaba muchos RPGs Cosa que la Mega Drive No tenía tantos ¿No? Un Nintendero Es una persona Que sabe de videojuegos Es una persona Con la que puedes charlar Un Nintendero Yo soy Nintendero Joder Yo soy Nintendero Yo recuerdo En mi niñez Cuando me iba Al centro comercial Que mi padre Iba a comprar Herramientas Y porquerías Y yo me iba Con mi hermano ahí Y nos pegábamos Unos vicios Ahí Porque antes Ponían máquinas Para jugar Bueno todavía Lo siguen haciendo Pero ponían máquinas Para jugar Y yo me acuerdo De jugar Al Super Mario Bros Y flipar Cojones Bueno en mi casa Lo que había era un Atari Era una pasada Ser Nintendero Es eso Ser Nintendero Es amar los videojuegos Porque un Nintendero Sabe apreciar Un buen videojuego De otra compañía Un buen Nintendero Pero Ahora vamos a ir Si no les parece mal A ustedes Con Vamos a ir Con los Cinco Factores Los cinco síntomas El Dr. Pate Ha vuelto Con los cinco Síntomas Inequívocos De que estamos Ante una persona Nintendferma Bueno, 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 bueno Para empezar El primer síntoma Es un síntoma Dermatológico Un síntoma dermatológico Es un síntoma Que se llama Dermatitis Playstation 4 Trill Un palabra Que me acabo De inventar Dermatitis Playstation 4 Trill Un nintendfermo Es incapaz De coger un mando De la Playstation 4 Es incapaz De tocarlo Con las manos Es incapaz De apreciar Nada Hecho por Otra compañía Que no sea Kicksbox Que no sea Microsoft Porque ahora 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 Microsoft Es amiga de Nintendo Que lo sepáis Eso Es la primera No puede tocar nada No sabe apreciar nada Solo juega A videojuegos De Nintendo O en su defecto De Microsoft Ahora sueñan Con que jugaran A videojuegos De Microsoft En su Nintendo Switch Puede ser que sea Ojalá que sea Porque sería Todo lo que sea Crossplay Crossplatform Soy completamente Vamos Me encanta Me encanta la idea De poder compartir Mis partidas Con todas Las plataformas Otros 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 No Y el siguiente Síntoma Es un Complejo De Superioridad No un Complejo De Inferioridad No Estamos hablando De todo lo contrario Se sienten Superiores Porque saben Apreciar El arte De Nintendo ¿Cuál es el mejor juego De Spiderman Que se ha creado? Un usuario normal Probablemente te pueda decir ¿Es el Spiderman 2? Porque a lo mejor no ha jugado Al Spiderman de PS4 Un usuario que ha jugado Al Spiderman de PS4 Que no sea un inte enfermo Te va a decir El Spiderman de PS4 A un inte enfermo Lo sabe todo Le vas a preguntar ¿Cuál es el mejor juego Que salió de Spiderman? El Celebrity of the Wild Sí Bueno Son mundos abiertos Y tal No pero Yo me refiero De Spiderman Del personaje De Spiderman El Celebrity of the Wild Que sí Campeón Que sí Campeón Que Vamos a ver Vamos a ver Son mundos abiertos Son Se pueden encuadrar Dentro de lo mismo Y sí coño Como mundo abierto El Celebrity of the Wild Le dan 10.000 vueltas Al Spiderman Pero Yo te estoy preguntando Por el mejor juego Del personaje de Spiderman Es el Celebrity of the Wild Y el de Batman Es el Celebrity of the Wild Joder macho Y después Xenoblade Chronicles 2 Lo saben todo macho Claro como No han tocado El mando de la play Ni con un palo O lo han tocado Y no lo quieren decir Lo que nos lleva Al tercer Síntoma El síntoma Del Negacionismo Paulatino Bien Muchos Nintenfermos Su primera consola De Nintendo Ha sido probablemente De la Nintendo Switch O como mucho La Nintendo Wii Los dos grandes éxitos De Nintendo Pero Pero De la Wii U Nadie habla Nintenfermos Nintenfermos No te van a hablar De la Wii U Eso está olvidado En el pasado Es un fracaso Wii U Consola que yo tengo ¿Vale? ¿Vale? Así que Ojo No me estoy mintiendo Con los nintenderos Ni mucho menos Una gran consola Que quizás se lanzó Un poquito antes de tiempo Y por eso Fracaso Se adelantó Una generación Demasiado pronto Fue la primera consola De nueva generación Y quedó En la anterior generación Muy pronto Eso fue lo que le pasó A la Wii U Pero bueno A lo que vamos El Nintenfermo Siempre te va a hablar De los éxitos Te va a hablar De los éxitos El éxito De la Nintendo Wii Y del éxito Que está teniendo La Nintendo Switch Ambas Con muchísimo mérito Ambas Son dos pedazos De videoconsolas Ambas Han innovado Han dado Pasos adelante En esto De los videojuegos Pero Ya no se acuerdan De cuando jugaban A otras consolas Ellos siempre Han jugado a Nintendo Y ahora Se ponen la gorra De Super Mario Para sus fotos De perfil Y ellos Son ahora mismo Peso Son mejores Que tú Saben apreciar El arte De Nintendo El Ser Saling Esto es algo Psicológico Han jugado A muchas cosas De Sony Porque todo el mundo Tenía una Play En casa Pero ya Ya no Ya no se acuerdan No Memoria selectiva Memoria selectiva Una memoria selectiva Que se transforma En este negacionismo Paulatino Paulatinamente Han ido relegando Sus experiencia Con otras consolas En este caso Ahora mismo Es la de Sony La que todo el mundo La que todo Nintenfermo Ahora mismo Desprecia Con todo Vamos Son y son siempre Los malos Son y son siempre Los malos Y es verdad Que hacen muchas cosas mal Y los Sonyers Los usuarios Protestamos Esas cosas Hay gente que no Hay gente Te digo Hay Nintenfermos Hay Sony enfermos Hay Xbox enfermos Hay PC enfermos Hay PC enfermos Los hay también Hay gente que te va a decir Que una tostadora Con un procesador Es mejor que una Play 4 Hay de todo Y luego está Otro síntoma Que también es psicológico Que es La verborrea La verborrea asquerosa La verborrea asquerosa Vale El falso victimismo El falso victimismo Ellos antes eran las víctimas Los nintenderos Eso es verdad En los foros En los foros Una persona que defienda En un foro de vandal Una persona que diga algo bueno De Nintendo Está en peligro Y eso es verdad Yo personalmente En muchos foros de vandal En 3D juegos Muchas veces también Por decir Cuando fue el GOTY El Zelda Brave of the Wild Yo dije Merecido totalmente Y mucha gente coincidió conmigo Pero muchos Muchos anormales Me insultaban Y decían que si era un niño Que si Gente Y es verdad que Los nintenderos Han tenido que soportar Muchas veces Estas injurias Y tal ¿Qué pasa? Estos Nintenfermos La mayoría son Jovencitos Te digo Su primera consola Es la Nintendo Switch La primera consola Que tienen Es la Nintendo Switch Y siguen Al mesías Calvo De los videojuegos Y Al final del video Te voy a ir El por qué Nombros hacer al principio Y De dónde viene Esta nintenfermedad Porque Básicamente En un 80% Viene de este canal Sinceramente Y lo demuestro Rápidamente Poniendo comentarios Comentarios En la caja de comentarios Ahora mismo Acaba de salirme Un video De Sacerlandia Donde dice Que hay que quitar El Playstation Now Seguramente sea cierto El Playstation Now Va como una mierda Es verdad Yo intenté Jugar Yo tengo 500 megas Y Me cuesta Una barbaridad Directamente No voy a gastar Mi tiempo En jugar a eso Es un servicio Mal implementado Ahora mismo El streaming Está mal implementado El streaming Vamos a ver Cuando salga El X-Cloud El X-Cloud De Microsoft Como sale Seguramente saldrá mejor Que el Playstation Now Porque en Microsoft Son unos artistas Cosas como son Cada cosa Tiene lo suyo Tú te vas a la caja De comentarios Esa Que acaban Ahora mismo Es más Voy a Voy a meterme En la caja De comentarios Y te voy a Dar En directo Aquí Mientras grabo Mientras grabo Te voy a dar Rápidamente Rápidamente Pues Te voy a dar Rápidamente Mira aquí está El vídeo Y Vamos a ver Comentarios De Ninte Enfermos Vamos a ver Porque seguramente Que ya hay Vale Comentarios Ninte Enfermos No voy a decir Nombres Ni voy a mostrar Nada Porque yo no quiero Problemas Vale Estoy en el canal Ahora mismo De Sáserlandia Y Bueno Está Game 20V Una foto De Super Mario Me encantan Tus vídeos Y tienes Toda la razón Like Muy bien No has visto el vídeo Porque lo acaba de publicar Ahora Vale Pero bueno Menos mal Que a mi me va bien Vale Una persona que le va bien Que sigan vendiendo Sus Playstation Classics Esto es Un Claro Sintoma De De Negacionismo Paulatino Seguramente este piba Ha jugado a su Playstation Ha jugado a su Playstation Seguro Pero Pero Y ahora Pensad que en algún momento Sony creó la PS2 Bueno Este Es un nostálgico Más roto que el chupete de piraña Esto es el futuro en la PS5 Un sistema muy lento y deficiente Y Playstation No en PS4 Es una prueba Playstation No en PS5 Va a ir igual de lento Y para jugar Va a ser Va a hacer Esto lo hace mucho Es hacer Corregir Corrige también a tus Corrige también a tus Suscriptores Campeón Va a ser Muy deficiente Es mejor El Game Pass de Xbox Lo recomiendo En la Next Gen Que se compre Un Xbox O una Switch Que según rumores Es muy posible Es muy posible que tenga El Game Pass Vale Muy bien Si El Game Pass En la Switch Que no vas a poder salir de tu casa Para poder jugarlo Eso es en lo claro Vale Vamos a ver Aquí tenemos Al primero Primero Piperos Bien Piperos Esa palabra tan bonita Que se Supuestamente se ha inventado Que sacó del fútbol Esa es él Bien Lo dicho Muchísimos 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 Pero vamos Piperos Que no quieran implementarlo En Sudamérica Esto es un desastre Que lo contraten Y se lo coman Con patata A la cola Primero Piperos Para vosotros Cucarachas Bien Santi Eres Eres todo Eres todo Vamos Andado en el clavo Para vosotros Cucarachas Pues que sepan Que estoy preparando Un vídeo Respuesta Al vídeo De las cucarachas ¿Quién carajo Le das Dislike Imbéciles Muertos de hambre? Bien Esto es otro 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 claro Ninte enfermo Otro Tu canal Debería estar Prohibido Bien Pues si Eres la única Persona Que veo Que critica Playstation Now Y no habla Del Game Pass Decepcionante A ver Piperos Salten de sus juegos Para descender A Piponi Bueno ya está No voy a seguir Es lo dicho El vídeo Ha subido Este vídeo Se acaba de subir En nada Y ya tiene ya Pues un montón De comentarios Y un montón En el que nos llaman Piperos Se meten con Sony Esto Es la verborrea asquerosa Verborrea asquerosa Que supuestamente Son la gente de Sony Las que la dan Y aquí estamos viendo Que de eso nada ¿Eh? Solamente hay que ir ¿Eh? Y solamente hay que ir Ver la caja de comentarios De cualquier vídeo Mira de cualquier vídeo Que te pongas De esas en la Y te das cuenta De la clase de comunidad Que es tío De lo que está creando Este tío ¿Vale? Es un claro ejemplo De lo que es un Nintenfermo Sacer es un claro ejemplo De Nintenfermo Es un Nintenfermo Y ahora se compró La Xbox One X Y también va de Microsoft Porque ahora son coleguitas Microsoft Y Nintendo Eso vamos A lo que voy Quinta Quinto Y último síntoma Si antes era La memoria selectiva Ahora es La ceguera selectiva Y bien ¿Por qué la ceguera selectiva? En el año 2017 Merecidamente El Zelda Brave Of The Wild Ganó El GOTY Ahí Todo eran celebraciones Ahí todo el mundo Era ¡VIVA! ¡Sí! Por fin se hace justicia Por fin se hace justicia Y le dan al juego Que se lo merece El GOTY Y es verdad En el año 2017 Claramente Merecido GOTY Merecido GOTY El Zelda Brave Of The Wild Pero es que en el año 2018 El GOTY Se lo dan al GOTY Exclusivo de Sony ¡No se lo merece! ¡No! Se lo merece Y ni lo ha jugado Campeón Y ni lo ha jugado Pero ya ustedes dicen Que no se lo merece No es que tenía que haber sido Para el Xenoblade Chronicles 2 Que no pudo entrar En el anterior concurso Porque todo tiene que ser Es que todo tiene que ser Para Nintendo Porque Tienen La ceguera Selectiva Son solamente Cinco ejemplos Cinco ejemplos Que te he puesto yo aquí Medio improvisado De lo que es Un Nintenferm Y de donde sale esta enfermedad Pues bueno Gran parte de esta enfermedad Por lo menos aquí Me refiero al área Hispanohablante Sale del canal Sazenlandia Que se dedica Que se dedica Pues a darnos discursitos En plan Iluminado De una secta Y atrayendo Cada vez A más Gente A cada vez Más Gente Cada vez Más Gente Que no hacen más Que meterse con la gente De Sony Cojones Que si Que si Que ustedes Jueguen a la Switch Hagan lo que quieran Pero dejen a los demás En paz Que hay gente Que quiere jugar A su Play Y ya está Pues déjalo Somos 96 millones De usuarios Déjenos en paz Ustedes están creciendo Con la Nintendo Switch Nosotros estamos creciendo Con la Nintendo Switch Yo tengo mi Nintendo Switch Vale Y tengo Mi burría de juegos También Y tengo mi Nintendo 3DS Y tengo mi Game Boy Y mi Super Nintendo Y mi Nintendo Wii Si más Nintendero que yo Ninguno de ustedes Mira el otro día Me estuvieron Diciendo cosas Por el vídeo El otro El mensaje que le mandé A Sacer Cuando le metieron El strike Es el vídeo En el que más comentarios He tenido En el que más likes He tenido En el que más tráfico En general He tenido Y en el que más dislikes He tenido Y también En el que más he insultado El único en el que me han insultado Ha sido Este Asqueroso Esta gente Esta gente Los de La verborrea Asquerosa ¿Por qué? No haces manchar El nombre De Sacer Arreventíos Pecadores Y esto es lo que hay Una consola maravillosa La Nintendo Switch Una consola maravillosa La Playstation 4 Una consola maravillosa La Xbox One El servicio De Playstation Now Es una cagada Es muy caro Y el streaming No está Nada 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 Bien implementado Pero de ahí Hacer profecías Es un cacho Es un cacho Y bueno Esto yo Pues me queda a gusto Despotricado De lo que he querido Ahora buscar Las palabras claves Para hacer el título Del vídeo Y a ver Si lo ve mucha gente Y nada A mis A mis suscriptores Decirles que Pues seguiremos Con lo mismo Seguiremos hablando De videojuegos Y de más Movidas Y a ese De las cucarachas Que hizo comentario En el vídeo este Que acaba de subir Este personaje Decirle Que si ve este vídeo Que lo dudo Porque yo no tengo Tanta visibilidad Pero si cuadra Y lo ves Te emplazo A que veas Mi próximo vídeo En el que hablaré De estos temas Porque tengo Una respuesta Para ese vídeo De las cucarachas No sé si hace dos años Que fue cuando lo hizo Pero lo tengo ahora Aquí está Esa respuesta Y será el próximo vídeo De esta temática Que subí Vale Así que Ya lo saben Si te ha gustado el vídeo Dale like Comparte Y si no Dame un dislike Coméntame Insultame Hateame Haz lo que quieras Conmigo Pero por favor Participa Y como siempre digo La vida es Metir la moneda Alargar la partida Hasta la última vida Y nos vemos por aquí En el canal Del Pate Videojuegos Y movidas Hasta luego Oh 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 Gracias por ver el video.